Talía Garay en vivo adelante, Talía. ¿Qué tal, Mabel? Aquí para reportarles el tráfico en surco. Estamos exactamente en la avenida El Derby y vean ustedes la larga fila de carros que se encuentran en esta mañana. Aquí ustedes están viendo en este momento el puente El Derby. Precisamente desde ahí es que descienden estos vehículos tratando de dirigirse hacia La Molina. Tienen que permanecer estacionados ahí por varios minutos porque ustedes están observando en este momento cómo es que están pasando ya lentamente debido a que ellos están dirigiendo precisamente hacia La Molina. Intentan cruzar un poco lentos, claro, la avenida aquí, pero lamentablemente si vamos a girar a la izquierda porque vean ustedes cómo es que ellos se detienen. Normalmente deberían estar avanzando al igual que los demás vehículos, pero a mitad del camino se encuentra el ingreso, uno de los ingresos laterales hacia el Jockey Club del Perú. Entonces los trabajadores de este establecimiento tienen que girar hacia la izquierda, como estamos viendo el vehículo de color negro, tienen que girar hacia la izquierda y esto obviamente detiene a los demás vehículos que se intentan dirigir y cruzar finalmente esta avenida El Derby. Vamos a cruzar para que ustedes puedan observar mejor, pero son tres carriles aquí con sentido hacia La Molina que lamentablemente tienen que esperar por varios minutos. ¿Y por qué razón es que hay gran cantidad de vehículos? Nos informaban de que el puente, el Derby sirve precisamente de conexión hacia La Molina para tres vías, tanto vehículos que vienen de la Panamericana Sur y también vehículos que vienen de la Panamericana Norte, además de los vehículos que desde la avenida Javier Prado intentan ingresar La Molina. Mabel, esta es la situación, pasada las 7 de la mañana aquí hay vehículos que están esperando porque también hay colegios que se encuentran aquí en este cruce y claro, la molestia es terrible porque incluso acá vemos un servicio de movilidad escolar, vamos a tratar de conversar con el señor. Buenos días, siempre tienen que esperar por varios minutos por este ingreso. Todos los días y esta semana está suave porque normalmente esto es terrible. ¿Qué es lo que lo ocasiona para él? Nosotros como máximo tienen que esperar. 15 minutos, 20 minutos más o menos. ¿Qué situación es de tráfico? La intersección de allá que no fluye. La de Holguín creo que se llama. Claro, Derby con Holguín. Otro tema es que aquí la primera intersección que nos menciona, avance señor, es la intersección Manuel-Holguín, esta avenida y también este cruce, esta parte lateral abierta hacia el estacionamiento del Jockey Club del Perú. Hace un momento veíamos cómo los vehículos tratan de ingresar para poder parquear, serán trabajadores, imaginamos, para poder ingresar a este lugar y obviamente detienen los vehículos que están transitando de manera normal por aquí por el Derby. Claro, aquí confluyen varias cosas, ¿no? Uno es, claro, lo que bien menciona el señor, que es la intersección, parece que el semáforo ahí aguanta la cantidad de carros. Luego vemos también que hay un par de colegios por el lugar. Ahora, bueno, ya son 7 y 16, los chicos están llegando al colegio, lo cual hace pues que haya más tráfico aún. Pero también está este giro hacia la izquierda que retiene el tráfico. Muchos lo usan para dar vuelta en U y no solamente ingresar al Jockey Club, sino también nuevamente retomar la carretera. Complicado, porque si el señor nos habla de 20 minutos en espera en un día regular, pues a cualquiera esto le ponen los nervios de punta. Y dice que ese es un día suave, ¿ah? En un día complicado, ¿cómo se pondrá? Ahora, ayer la Municipalidad de Lima había informado que se colocó ya el pilar central de la obra del Derby y que se estaba a la espera de colocar ya las 15 vigas metálicas que faltan para continuar con la obra. Claro, esto para los autos que van desde La Molina hacia San Borja. Que esa obra, recordemos, ese puente, esa vía se desmontó, ¿no? Y ya estamos esperando largos meses a que de una vez se construya y eso también es lo que origina un terrible tráfico en la misma carretera. Toda la zona está afectada, ¿no? Claro, y aquí lo que estamos viendo son los autos que vienen desde San Borja hacia La Molina, que supongo que tomarán también esta ruta porque la Javier Prado es otra pesadilla. Entonces, los conductores no tienen mucha alternativa. O van por aquí por el Derby o van por la Javier Prado que probablemente les lleve igual o más tiempo. Ahora, ¿cómo están conduciendo las movilidades escolares? Y yo quería saber, Thalía, si es que el hecho de que los padres de familia o los conductores estacionen cerca al colegio para que los niños bajen, también influía en este tráfico denso. ¿Tú has podido identificar eso? Sí, nosotros estamos aproximadamente dos a tres cuadras exactamente de un colegio que se encuentra exactamente en el cruce de la avenida del Derby, Manuel Holguín. Hemos observado que los vehículos no están estacionando en plena vía. Ellos están dando una vuelta y al lado tienen una parte como un parqueo y ahí es que dejan a los niños. Afortunadamente, en este momento no evidenciamos, no podemos observar de que este estacionamiento dejara a los niños, esté provocando el tráfico. Es si no, este giro que mencionabas hace un momento, de los vehículos que retoman la carretera o de los vehículos que ingresan hacia el Jockey Club del Perú. Sí, es importante lo que mencionas porque sí, hay muchas veces los mismos padres son muy responsables y bloquean el tráfico. Esto no sucede acá, pero ve, lo que no se entiende es cómo de un carril derecho voltean hacia la izquierda sin más ni más. Ahora, en algunas ocasiones yo he pasado por ahí y este giro está cerrado, o lo abren o lo cierran según el tráfico, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se está viendo. Porque además está como que diseñado para el otro lado, ¿no? Me da la impresión, o sea, no, no, está diseñado de tal manera que dificulta el giro, ¿no? Y tú has podido identificar, Talía, si hay policías en el cruce donde está el semáforo y si este tráfico llega hasta la encalada. Aquí a la izquierda, vamos a voltear un poco, Chavarri, aquí a la derecha, al fondo, logramos ver a un policía de tránsito. Él está cruzando por aquí por la avenida El Derby, pero se va de frente, ¿no? Va a voltear ahí a la derecha, parece. Parece que se va a colocar ahí, ha podido observar seguro ya el reporte que estamos realizando del tráfico. Es el primer policía de tránsito que llega a esta zona a esta hora de la mañana. Si ha estacionado su moto, efectivamente se va a colocar en este lugar para poder ordenar, imaginamos, pues el cruce que estamos indicando. Sería interesante saber si más allá del semáforo también hay, porque esto, el polo, la avenida El Polo, es otra pesadilla también. Uno puede enfrascarse ahí media hora tranquilamente. Qué bueno que haya llegado el policía para poder dirigir el tránsito para que se ordene. Pero esta es la pesadilla que viven todos los días las personas que llevan a sus hijos o tienen sus centros de labores hacia ese lado de la capital. Porque repetimos, no hay muchos accesos. O está la Javier Prado, o está esta avenida El Derby, o está Primavera, que debajo del puente también uno puede quedarse tranquilamente media hora esperando que el tráfico se libere un poco, ¿no? Bueno, esperemos que este agente pueda hacer algo, ¿no? Porque lo que ahí vemos es que detiene el tráfico en una vía para permitir la fluidez de la otra. E imaginamos que va a tener que ir dándole su tiempo a cada uno, ¿no? Porque ya estamos escuchando los claxos, ¿no? Cómo la gente se desespera. Claro, eso es lo que también genera el tránsito, ¿no? Cómo se debe sentir la gente, Thalía, los conductores, los pasajeros, sumamente estresados. De repente ya están llegando tarde a sus destinos. Sí, vemos que hay varios vehículos, todo el servicio escolar que están por aquí tratando de cruzar, de avanzar. Hay servicios de taxi también. Apenas hay el primer verde. Ellos tratan de avanzar sin dejar ningún espacio. En realidad, el espacio que normalmente debería haber, también esto puede ocasionar accidentes. Claro, entre auto y auto. Y es que entendemos que es por la premura de llegar a sus trabajos, a sus centros de labores, ¿no? Vamos a esperar un rojo para tratar de conversar con ellos. Mientras tanto, el policía está agilizando el tránsito, pero ya se paró ahí en el cruce con la avenida Holguín. Está estancado ahí. Estamos observando que el policía está tratando de hacer el trabajo de la avenida. Esta avenida se llama La República. Ahí donde está el colegio Marcam, a la derecha, esa es La República. Más allá está Holguín, donde está el semáforo y ahí es donde se detienen los autos, ¿no? Lo que también habría que saber, y los conductores seguramente lo saben, es que si este tráfico sigue hacia el polo y a su vez hacia el encalada, y es como un efecto dominó. Claro, acá estoy viendo el mapa de Google, que puede que no sea tan, tan preciso, pero al menos nos muestra una idea de cómo está el tráfico, ¿no? Y está rojo, 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 casi negro. Es decir, muchísima carga de agua. Ha bajado un poco por el tema de las vacaciones. ¿Cuánto tiempo tiene que estar? Por lo menos unos 10 minutos. Está tratando de avanzar más de 10 minutos, nos decía. Bien apunta, bien apunta el señor. Algunos colegios particulares están de vacaciones. No sé si sea el caso del Marcam, que está ahí al costado, y esto alivia muchísimo, porque otros días uno puede observar a los autos que se detienen para que los alumnos bajen, y eso también impide el tránsito. Con razón, los conductores anotan que el tráfico hoy está ligero. Imagínate si así está ligero, ¿cómo será? Y lo que tú dices es muy común en diferentes colegios, ¿sabes? Sí, claro. Que las combis de movilidad escolar se paran en cualquier lugar para que suban o bajen los estudiantes, y bueno, ocasiona mucho más tráfico. Ahora, punto aparte es lo que Pamela nos estabas mencionando, que era la construcción ya, la colocación de este pilar central para continuar con las obras de este intercambio vial que debería unir la Molina a través del derbi con San Borja. Esto que hace muchísimo tiempo se desmontó y que obliga a los conductores a que tengan que agarrar la Panamericana Sur y dar la vuelta por la oreja nuevamente, entrar si es que quieren ir a San Borja, y eso también ha afectado el tráfico tanto en Javier Prado como en Primavera, que son las opciones que le quedan a los conductores a Lía. Sí, estamos tratando de conversar con algunas personas que están aquí en este lugar y es que ellos están presurosos tratando de cruzar. Nos indicaba la señora que estaba acá de ambulantes y efectivamente el colegio Marcan estaba de vacaciones, no dice de que no, sino de que estaban parqueando por la vuelta, por la avenida paralela al derbi, entonces probablemente por esta razón es que los vehículos notan ligero avance aquí en esta avenida, ¿no? Bueno, eso ha aliviado, sin duda, pero la verdad es que es una peregrinación de todas las mañanas lo que estamos viendo, ¿no? Esto es en la avenida el derbi, estamos de todas las mañanas. Bien. Sí, comienza a llegar otro policía aquí hasta este punto para poder dirigir exactamente el tránsito en la avenida La República. ¿Qué tal? Buenos días. ¿El tráfico aquí siempre se junta de esta manera? No sé, no sé, aquí. Pero no, no es de aquí, nos comenta el señor. Bueno, este es uno de los grandes retos que tiene el próximo alcalde, ¿no? Y los candidatos, sin duda, cuando expongan sus propuestas van a tener que referirse al orden vial. Durante la época, durante la gestión de Castañeda, que ya se acaba, se habló muchísimo de los semáforos inteligentes, de que se iba a hacer una gran inversión para que Lima tuviese semáforos inteligentes, que conversaran estos semáforos unos entre otros para que fluya el tráfico, ¿no? Eso hasta ahora no ha sucedido y eso es lo que se espera hacer. Luego hay otros alcaldes que indican que no es que se necesite mayor infraestructura, sino un ordenamiento vial. A ver. Sí, todos los días. ¿Usted es una persona, Mabel, quien nos puede comentar sobre el tema del tráfico? ¿Me dice usted que siempre observa este embotellamiento aquí? Sí, todos los días es el mismo embotellamiento. Todos los días, todos los días. ¿Se debe a que en los colegios de repente algunos vehículos estacionan aquí para dejar a los niños? Sí, mayormente en los colegios de acá al costado. ¿Qué colegios son? Es este, el Marcan. Es el que mayormente hace el tráfico, ¿no? Pero sí, todos los días, de lunes a viernes. Claro. Los días que no hay colegio, sí está vacío la pista. Claro. Muchas gracias. Ya nos indicabas por el tema del colegio, ¿no? Los vehículos estacionan aquí para que puedan bajar los alumnos. Ahora, Talía, ¿has visto si hay, bueno, acá vemos mucho vehículo particular, mucho auto, mucha camioneta, pero por allí no pasa ningún sistema de transporte público, ¿no? No, ya sería el colmo, ya. No, solamente estamos viendo hasta el momento vehículos particulares, sí. Hay algunos vehículos de carga pesada, sí, porque estamos viendo un camión aquí a la izquierda. Me pareció ver una combi pequeña también. Pero según el sindicato de policía, sí está permitido. Había una combi pequeña hace algún momento, no sé si la pudiste observar, que estaba realizando un servicio especial. Sí, estaba realizando un servicio especial. También nos acercamos a consultar. Claro, Mabel, tú dices que podría ser el colmo, pero en realidad se nota que las personas que viven en esta zona no tienen otra alternativa más que salir en sus autos, ¿no? Y en sus autos, ¿cuántas personas viajan? Una, dos personas. Quizás si hubiese un sistema de transporte ordenado que les facilite el traslado hacia sus destinos, no necesitarían llevar el vehículo particular, ¿no? Y eso haría menos trágico. Todos los días, todos los días, señorita. ¿Cuánto tiene que esperar usted con sus pasajeros? Aproximadamente entre 10 o 12 minutos. ¿Y hay otra alternativa para poder llegar a La Molina que no sea el derbi? El de Javier Prado. ¿Y el tráfico cómo está por ahí? Ahí es peor, señorita. ¿Cuánto tiempo se demora ahí? Ahí hay más o menos 10 a 15 minutos. Muchas gracias, señor. Sí, avance. Lo que nos comentaba, Mabel, hace un momento, la otra alternativa sería tomar la avenida Javier Prado, pero el tráfico es el mismo, 10 a 15 minutos estancados. Y eso tiene que ver con el diseño, ¿no? Cómo está diseñada Lima. Lima, ya en enero, febrero, en marzo, el alcalde Castañeda había anunciado que en seis meses iba a estar terminado el intercambio vial. Y la verdad es que difícilmente esto estará concluido en septiembre. Y eso también afecta la dinámica, ¿no? De la movilización de los ciudadanos, sobre todo los que viven hacia este lado de la capital. Qué complicado, de verdad, tener que enfrentarse todos los días. Y bueno, sobre estos retos queremos escuchar a los diferentes candidatos que ya se están dibujando, ¿no? Y que ya han lanzado sus precandidaturas. Son varios, son como 14 los que ya están en el tintero, aunque aún no se haya realizado la inscripción oficial. Pero son aproximadamente 14 candidatos hasta hoy. Probablemente sean más en un futuro próximo, pero de todos ellos queremos escuchar propuestas y propuestas realistas, ¿no? Propuestas aterrizadas. Porque a veces abarcan mucho, prometen grandes obras y nada de eso se cumple. Bueno, vemos que ha llegado un agente de la policía más, Talía, porque el policía que se encontraba en el lugar no se daba abasto, ¿no? Era demasiado el tráfico que había que controlar. Sí, es que en este punto son dos avenidas las que desembocan hacia la avenida Derby. Una es la avenida La República, la cual están viendo en este momento que está siendo agilizada por el policía de tránsito. Como tú dices, se ha sumado uno más a la labor que estaba realizando apenas llegamos el agente aquí. Y la otra avenida, la que cruza, la que desemboca también es la avenida Manuel Holguín, que precisamente hacia ese lugar nos estamos dirigiendo. Y aquí a la izquierda observamos lo que hace rato les comentaba. Son camionetas las que se estacionan y retienen esta fila. Uno de los carriles queda detenido debido a que estas camionetas ingresan hacia la parte izquierda. Entonces ya esto es lo que también provoca de que los demás vehículos que están viniendo desde el puente del Derby también se queden ahí estancados por varios minutos. Además ya del tráfico generado en la avenida Manuel Holguín, que en algunos momentos ya nos vamos a dirigir hacia allá. Claro, porque aquellos que vienen desde San Borja no tienen una salida hacia la carretera, ¿verdad? Y por eso tienen que bajar la vía y dar la vuelta en U, lo cual parece ser antitécnico, es lo que dice el sentido común. Muy bien, Talía, continúen en el lugar para seguir informándonos.